Cartoon Network Cartoon Network Los Cartoon Cartoons se presentaron por primera vez en World Premiere Tons, un bloque de programación en el cual se emitían estas series, y más tarde en 1995 se presentaría como un pequeño espacio llamado que historia tan maravillosa el show, el cual era un bloque de programación que emitía una serie de cortometrajes animados, producidos por Hanna Barbera Productions y Cartoon Network Studios, guiados por Fred Saber, quien había sido una fuerza orientadora para el canal Nickelodeon, habiendo supervisado la creación de los Nicktones, poco antes de unirse a Hanna Barbera y quien años después establecería Frederictor Studios. Es una odisea inventiva de Cartoon Network, son tres caricatons selectas, ¡qué historia tan maravillosa el show! Acompáñanos la próxima vez en... ¡Qué historia tan maravillosa el show! ¡1, 2, 3, 4! ¡Vamos! 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 La primera serie spin-off que presentaría qué historia tan maravillosa el show, había sido el Laboratorio de Dexter en 1996, un año más tarde presentarían más series como Johnny Bravo y La Vaca y El Pollito, quienes se unirían al Laboratorio de Dexter en la línea principal de Cartoon Network, y en otoño de 1998 llegarían Las Chicas Superpoderosas, el cual también se convertirá junto a las demás series en una de las más queridas y conocidas. Cabe destacar que otras series como Soy la Comadreja y Ed, Ed y Ed fueron las dos primeras series de Cartoon Cartoons, que no fueron introducidos mediante un cortometraje de qué historia tan maravillosa el show, pero llegaron a tener una gran recepción que fueron rápidamente aceptadas dentro de este formato. Y es que el bloque de qué historia tan maravillosa el show, seguía presentando varios cortometrajes animados que a pesar de ser entretenidos o con una historia o personajes relevantes, no cumplían algún factor para complementarla como una serie oficial, pero esto serviría como una fuente de inspiración de varios creadores para mandar sus propios cortometrajes animados al canal, y de otros creadores para renovar su fórmula, o crear un nuevo cortometraje cambiando algunos aspectos o haciéndolo más llamativo, lo cual este bloque lograba una expansión para varios creadores presentar sus propuestas animadas. Oye, ¿quieres nuevas Cartoon Cartoons? ¡Te daré nuevas Cartoon Cartoons! ¿Quién te preguntó? Ven, qué historia tan maravillosa el show, tres nuevas Cartoon Cartoons echas especialmente para ti, el Cartoon Network, porque tú las querías. Además, uno de estos pechorros es tan nuevo que nunca lo has visto. Una locada, delirante, increíble odisea de Cartoon, de estreno en cada programa. Y después de haber visto todas estas Cartoon Cartoons, de estreno, todo lo que ahorita será, ¡Qué historia tan maravillosa el show! Hoy, en el gran miércoles de Cartoon Network. Huele esto, muy interesante, ¿no? Solo las nuevas Cartoon Cartoons tienen este aroma fresco, y las puedes ver en ¡Qué historia tan maravillosa el show! Tres Cartoon Cartoons originales con olor a nuevo. ¡Qué historia tan maravillosa el show! Hoy, a las 10 de la noche. Más programas se seguían estrenando y llevando la marca Cartoon Cartoons más lejos a través de la programación del canal, y en Estados Unidos tuvo un espacio para la noche del viernes con el nombre de Cartoon Cartoon Fridays, la cual se convertiría en el lugar indicado para estrenos de nuevos episodios y programas a partir de 1999. En marzo de 2002 Cartoon Network presentó un mini bloque dentro del mismo llamado de Cartoon Cartoon Top 5 en Estados Unidos, un bloque de programación de una hora de duración con una cuenta regresiva de las 5 mejores caricaturas de la semana, y en octubre del año 2003 el canal eliminaría las cortinillas de Cartoon Cartoons en Estados Unidos que aparecieron antes y después de los episodios de sus series originales, lo que indicaba que estaban tratando de reducir progresivamente el nombre del bloque, también cabe mencionar que ese mismo mes el bloque Cartoon Cartoon Fridays se reinició con el nombre de Fridays. Este reinicio empezaba a tomar un giro inesperado, siendo presentado por los personajes de varias series, y esta vez en un formato de live show realizado en los estudios del canal en Atlanta, en esta nueva etapa emitieron series que fueron consideradas por el canal a veces, como fuera del apodo Cartoon Cartoons, series como Mansión Foster para Amigos Imaginarios, y I Puffy a Miyumi, El Campamento del Azlo, La Vida y Obra de Juniper Le, Mi Compañero de Clase es un Mono, Niño Ardilla y Clase del 3000, siendo la última emisión del bloque Frida y en febrero de 2007. Dexter, ¿quieres ver mi nuevo baile? No. Se llama... El Gracioso Unicornio. Niña, he visto mejores pasos en una escalera. Oh, ¿sí? Como si tú supieras lo que es bailar, Dexter. Sí, mi baile se llama... El... Robot. ¡Imposible! ¡Cartoon Cartoon! Hechos por Cartoon Network. It's four hours of your favorite cartoon cartoons, starting Sunday at 6 on Cartoon Network. ¡Cartoon Network! ¡No has de aulado, chatarra! Oh, perdón, Scrappy. No hay problema. Es mi culpa. Gusto. ¡Scrappy! Oh, ¿te trabajas aquí? ¡Scrappy! Sí, y desde hace años. ¡He tenido que trabajar duro en este canal! ¿Y sabe por qué? ¿Quién creen que mantendría fresco los cartoons de misterio hasta el día de hoy? Pero recibo el mismo trato que reciben ellos, ni remotamente. ¿Y tú qué miras? Oh, ten cuidado, Scrappy. ¡Mi nombre es Scrappy! ¡Y trabajo aquí hace más tiempo que ustedes! ¡Más que tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Oh, nena. A mi parecer, el problema es que hay demasiados cartoon cartoons. Son los reyes y las reinas de este canal, y ellos lo saben. ¡Hasta trabajé semanas enteras de noche! ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Trabajas hoy, Scrappy? ¡Eres un genio! ¿Cómo lo supiste? Cartoon Network. El mejor lugar para cartoons. No para mí, no para mí. Y aunque sí se llegó a estrenar el bloque de cartoon cartoons en Latinoamérica, no se sabe con exactitud su fecha de finalización, muchos espectadores mencionaban que el bloque ya se había despegado de la esencia principal de los cartoon cartoons, además de la finalización de la era Powerhouse en Cartoon Network, ya se sabía que el bloque no duraría por mucho tiempo en la programación. Espero que te haya gustado el vídeo, si fue así me lo puedes dejar saber con un poderoso like, y si eres nuevo te invito a suscribirte y a activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas nada del contenido de este canal, también comenta si recuerdas o si viste alguna serie de este bloque, esto fue todo por el día de hoy, y nos vemos hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!